Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, lo que está ahí es otro nuevo unboxing, ¿vale? Una carta ordinaria que me acaba de llegar recientemente, así que nada, si os parece, vamos al lío. Bueno, pues la verdad es que en esta carta me ha llegado un poco de todo, así que... ¡Oipa! ¡A lo hay! ¡Escapó! Me ha llegado un poco de todo, así que os voy a ir enseñando. Un poco de todo como en aquellos primeros vídeos, de los que no hace tanto realmente. Pero bueno, que me ha llegado un poco de todo del mundo. Pues empezamos por estas dos grandes monedas de 5 francos de Francia, ¿vale? Como podéis observar ahora mismo en pantalla, la de la izquierda de 1947 y la de la derecha de 1949. Son dos monedas bastante granderas, la verdad. Me debería decir, sin tener ninguna cerca, que son bastante más grandes que una moneda de 2 euros. Por dar un dato que, pues, a veces no suelo dar. Y las compré porque, bueno, estaban baratas. Creo que tengo ambos años, sinceramente. Pero como estaban baratas, pues las conseguí. Y como ya tienen... Bueno, como estaban baratas y ya tienen cierta antigüedad, y no están nada mal conservadas, la verdad, lo podéis ver. Pues las adquirí muy posiblemente para... Para emplear durante intercambios. Así que nada, estas por una parte. Vamos a ver. De Francia, de Francia no me ha llegado nada más. Pero, aunque no me ha llegado de Francia, podemos continuar con estas, las que Francia tenía un poco de parte. Con los valores para arriba. Así. Vale. Pues estas tres moneditas de Marruecos. Ya sabéis que digo que Francia tenía parte, porque Marruecos durante mucho tiempo fue un protectorado francés. Y si no recuerdo mal, y creo que esto ya lo tengo dicho en otros vídeos, pues estas monedas son de precisamente durante el protectorado. Bueno, pues ya veis ahí. Tenemos tres valores diferentes, aunque... Tenemos tres valores diferentes. Cinco francos, diez francos y veinte francos. Tienen muy buena salida estas monedas, o yo por lo menos tengo suerte con ellas. Muchas veces me las piden para intercambiar. No siempre... No siempre llego a acuerdos, claro, con los compañeros. Pero... Pero sí, tienen muy buena salida, la verdad. Y, aunque no miré, y me estoy dando cuenta ahora, conforme doy la vuelta a las monedas, que no se me acordó mirar a qué rayos correspondía al año. Porque lo de siempre, el año que ellos usan es como un año árabe. El calendario, no año. El calendario árabe. Y 1371 no es época medieval. Si no me equivoco, igual estoy errado. Corregidme los comentarios. Creo que habíamos comentado que 1371 equivalía a 1950 o 1951. No recuerdo ahora exactamente. Mira, voy a mirar la chuleta porque tampoco es bien esto de dejar así las cosas al aire. Pues ni 1950 ni tampoco 1951. Es 1952, ¿vale? Nada, lo dicho. Para intercambios van a ir las tres. No van a mejorar... No, ninguna está mejor que las que tengo ahora mismo, seguramente, sin mirar. Ya me atrevo a decirlo. Así que para intercambios. Que eso, tienen bastante buena salida. Siguiente moneda. 25 céntimos de Bélgica. Del año 1923. En mano se ve muy brillante. En la cámara no se ve tan brillante. Pero sea lo que sea, o se vea como se vea, el brillante no es brillo original. ¿Vale? El brillante es que está limpiada. Con toda probabilidad. Creo que se ve claramente. Y cuando quedan estos halos, ves que, por ejemplo, el 2 tiene un halo todo alrededor. El 5 también. También, el Cés de Céntimes. También, las florecillas estas, también tienen un halo como blanquecino alrededor. Eso es un indicativo bastante bueno de que la moneda, pues, en su momento fue limpiada. ¿Y por qué es indicativo? Porque se ve que durante... Ah, claro. Te pones a limpiar una moneda y las zonas planas... Esto es muy fácil de... Bueno, de... Vamos a darle la palabra, la verdad. Sí, hombre, como de rascar. Bueno, evidentemente no es rascar, pero bueno, no me sale la palabra ahora. Sin embargo, ya donde hay detallitos, el trapo o lo que sea que se utilice para limpiar, claro, ya lo tiene más complicado llegar hasta el límite. Entonces, pues, por eso pasan estas cosas. Pero bueno, una moneda que creo que no tenía en la colección, aunque tengo interés en coleccionar estas también, es como las monedas de céntimos de Francia, de entreguerras. Bueno, es uno de mis objetivos concreto, coleccionar este tipo de monedas. Así que, ahí va otra. Después, por ejemplo, la única moneda que me llegó de Rusia, un Kopec, creo que es un Kopec, de 1911. También limpiado a más no poder, pero aunque está limpiado a más no poder, creo que aún estando... No os puedo acercar más, estáis... Sí, estáis en el límite de la cámara. Aun estando limpiado, el águila tiene diferentes escudos. Aquí tiene un escudo, aquí tiene otro, aquí otro, aquí otro... Podéis ver... ¿Seréis capaces de ver que el escudo conserva la decoración que tiene en el interior? O los detalles que tiene en el interior? Bueno, pues es muy interesante, que a pesar de que esté limpiado, pues conserve esos detallitos, la verdad. Así que, esta creo que va a dar para la colección. A muy limpiada que esté... Bueno, da igual, da igual como nos pongamos. Después, más moneditas. Estos... Eh... Three pence, o como se diga, como demonio se diga, tres pence, pence, no sé si serían peniques, la verdad, no creo. Creo que más bien serían céntimos. Pero bueno, tres pences, o como se diga. Uno de 1954 y otro de 1965. ¿Puede ser que en el 54 fuera cuando Isabel II accediera al trono? Creo que sí. O igual estoy errado, pero no por mucho. Que su padre murió en los años 50. Hmm, no sé. Bueno, por el caso, estas dos moneditas, Isabel II, que también en el pasado he tenido buena suerte haciendo intercambios con ellas, y aunque están un pelín limpiadas, la verdad, y creo que se nota, bien valen, la verdad. Bien valen, porque claro, al fin y al cabo, el compañero con el que haces el intercambio, si a él le valen, pues, oye, no hay mucho más que decir, la verdad. Y la verdad es que el diseño es bonito. O sea, ya la forma de la moneda está chula, ¿no? Que no es una moneda redonda, en absoluto. O sea, perfectamente redonda, con todos esos ángulos y demás. Y, oye, el diseño de la, de la, ¿cómo se diría? De la puerta elevadiza, o yo qué sé. Pues la verdad es que es bonito, a mí me gusta, por lo menos. Entonces, bueno, estas también irán para intercambios. Y ya por último, las tres últimas moneditas, pues, son tres monedas de Italia. Estas monedas de Italia, que estas también, digamos, las monedas de esta época, de la Italia fascista. Benito Mussolini, Víctor, ¿quién era este? Víctor Manuel III. Sí, Vittorio Emanuele III. Pues también, son unas monedas que quiero, que tengo alguna suelta, pero que me quiero poner en serio y que quiero conseguirlas todas. Por lo menos las que son fáciles de conseguir. Nada, ya veis, tres valores diferentes, 5 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, de años diferentes. No se repite ninguno, efectivamente. 1930, 1940 y 1941. Déjame coger esto un momento. Esta no me atrevo a decir que esté limpiada, ¿eh? Esta, igual está así original. ¿Ves? Ya, pues, igual está, igual es así original, ¿eh? O sea, que igual hice una compraza ahí. Déjame dar la vuelta para que las veas también por el otro lado. Bueno, pues lo he dicho. Eso, unas moneditas. Esta ya veis que no está en las mejores condiciones, pero bueno, como no la tenía, pues oye, para empezar está bien. Nada, tres moneditas de Italia, que estas, pues eso, irán para la colección. Y esta, si está en brillo original, cuidadito, ¿eh? Y creo que está en brillo original. Así que igual, comprar una ganga. Y bueno, no me quiero liar más. Os voy a poner para el gallinero. Os voy a empezar a poner las monedas por aquí. No me quiero liar más, porque por no variar, ya estamos en los 10 minutos de vídeo. Y eso me parece una auténtica exageración. Tiene que hacer ya como 5 minutos, que os aburrí. Vale, pues así. Bueno, pues, y si os acerco un poco más, y por ejemplo esta la mando para aquí, y esta así, queda muchísimo mejor el plano. Bueno, pues os he dicho. Jolín, 10 minutos de vídeo, que exageración. Nada, espero que os guste este nuevo vídeo, estas nuevas moneditas que va para la colección. Un poco de todo, por no variar. Y nada, espero que os guste. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.